¿Qué tal? Bienvenidos a los capitanes, señoras y señores. Acaba de llegar una nota procedente de los Estados Unidos, Washington, donde Rafael Márquez está bajo investigación por el gobierno de los Estados Unidos. El futbolista ha señalado como presta nombres. Ya daremos más información al respecto, pero es una designación de el Departamento del Tesoro, que es quien ha hecho la investigación de un narcotraficante en Guadalajara de nombre Raúl Flores Hernández y una cantidad de testaferros en los que aparece justamente el futbolista profesional Rafael Márquez Álvarez y también el cantante Julio César Álvarez Montelongo Julián Álvarez. Esto es lo que acaba de publicar el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ambos hombres, Julián Álvarez y Rafael Márquez tienen relaciones desde hace tiempo con Flores Hernández y han servido como testaferros para él y su organización de narcotráfico y han tenido activos a su nombre. Eso informa el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Además, entre las repercusiones que tendría Rafael Márquez sería su visa queda cancelada inmediatamente en la investigación, congelan sus bienes en dicho país, prohíben a toda empresa de Estados Unidos a hacer cualquier tipo de negocio con las empresas del jugador relacionadas a la investigación. Es una nota seria, nota dura, igualmente por la relación de varios, varios miembros de Guadalajara con el narcotraficante que opera independientemente de Raúl Flores Hernández, que conserva alianzas estratégicas con el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Entre ellos hay algunos conocidos, Felipe Flores Gómez, hermano de uno que fue presidente de la UDG. Ahí está, en esa lista aparece Rafael Márquez, que tenía a su vez dos testaferros vinculados a él, que son Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González para actuar a nombre de Rafa Márquez. Esa es la nota fuerte, dura y ahí están las repercusiones para Rafa Márquez por acusación de vínculo con el narcotráfico. Saludo a Rafa Puente, Héctor Huerta y a Ricardo Puch. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Algo más? Una nota dura, pues al momento lo dices bien, es una nota muy grave. Cuando sale del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quiere decir que fue un proceso de investigación largo. Buenas tardes. Estas son las empresas que vinculan, que muchas de ellas están fundadas hace mucho tiempo, José Ramón, yo no creo que tengan vínculos directos. La Escuela de Fútbol de Rafa Márquez tiene mucho tiempo, Fútbol y Corazón, que es una organización que incluso presidió a su mamá mucho tiempo. El Club Deportivo Albaner, ese si no, eso puede ser de reciente creación. El Grupo Deportivo Márquez Pardo, que hay que ver lo de Márquez Pardo, por dónde viene, porque Rafa es Rafa Márquez Álvarez. Y el Grupo Nutricional Aloma, el Grupo Terapéutico Hormonal, que habrá que ver las fechas de fundación de todas estas empresas, Ormal, Ormaral, Grupo Terapéutico Puerto Vallarta, Prosport e Imagen, que estas son empresas relacionadas con el deporte prácticamente, José Ramón. La mayoría, sí, la mayoría. Entonces, pues también hay que esperar la respuesta de Rafa Márquez, que seguramente dará un comunicado hoy mismo. Esta es una acusación muy grave, que no puedes dejar pasar, que tienes que hacerle frente, hacerle cara, y Rafa Márquez tendrá que seguramente emitir un comunicado en los próximos minutos, horas, tal vez, porque pues es una acusación grave, que puede tener repercusiones muy importantes, que pueden ser desde la privación de la libertad, hasta puede ser penalizaciones económicas, congelación de bienes. Ya. No, en Estados Unidos. En Estados Unidos, ya. Dentro de las asesorías legales que tomamos, digamos, antes de entrar al aire, y las llamadas que hicimos para ver cómo abordar el tema, un punto fundamental que nos decían era confirmar que hubiera una congelación de bienes en Estados Unidos, porque que el nombre de Rafa estuviera ligado a una investigación, sin que se confirmara de parte del Departamento del Tesoro una congelación de bienes, no necesariamente implicaba que el futbolista hoy de los rojinegros del Atlas tuviera que ver sin miscuido en la relación directa con este personaje señalado por sus vínculos con el narcotráfico. Al confirmarse la congelación de bienes de parte del gobierno estadounidense y la acusación directa, que me parece lo más grave de todo esto, que con lo que abrías el programa, José Ramón, y que leías tú, decía ambos personajes tienen mucho tiempo trabajando como testaferros de Raúl Flores Hernández, la situación de Rafa cambia radicalmente y es directamente señalado como responsable por sus vínculos con 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 esta persona, es gravísima la acusación. El nombre de Márquez aparece entre veintiún ciudadanos mexicanos y cuarenta y dos empresas en México, cuarenta y dos empresas en México, que prestan apoyo a las actividades de tráfico de drogas de Raúl Flores Hernández. La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos afirma que Márquez ha estado vinculado, como decía Alcardo, durante mucho tiempo con Flores Hernández y ha actuado como testaferro, o sea, presta nombres, vamos a decir, para él y su organización de narcotráfico y mantenía bienes en su nombre. También fueron designados los dos que dijimos, Mauricio Heredia y Marco Antonio Fregoso. Como consecuencia de esta designación, todos los bienes de aquellos designados, hoy que estén bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o estén bajo el control de ciudadanos de Estados Unidos, quedan congelados y se prohíbe a los ciudadanos de Estados Unidos realizar transacciones entre ellos o con ellos. Entre las repercusiones que tendrá Márquez, ya lo vimos, serán visa, queda cancelada. Esa ya de manera inmediata, ¿eh? Congelan sus bienes en dicho país y prohíben a toda empresa de Estados Unidos hacer cualquier tipo de negociación con las empresas del jugador relacionadas a la investigación. José Román, aquí lo importante. Esto es una investigación. Sí, claro. No estamos acusando a nadie. Es una investigación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Pasada, un reporte. Además, el Departamento del Tesoro hace pública la noticia y además hace pública todas las fotografías de los que señala. La red. Toda la red. Entonces, aquí el asunto es que Rafa Márquez es un jugador en activo. Sí, señor. El Atlas. Sí, señor. El Atlas tiene que emitir un comunicado pronto. Sí, sí, ya. La Federación Mexicana de Fútbol es un integrante de la Selección Mexicana de Fútbol. No tanto el Atlas, Rafael Márquez, que está. No, no, Rafael primero. Sí. Luego las, el Atlas también, la Federación Mexicana de Fútbol también. Todos los planes deportivos en un momento como este, en una situación como esta, van a pasar a segundo término. Sí, por supuesto. Ponerle su situación personal, resolverla, su situación legal, porque hoy podríamos decir que esta semana, ante esta investigación, la Federación Mexicana de Fútbol tiene que declarar que de momento no puede jugar. Siendo un afiliado, una acusación tan grave como esta, de momento no puede continuar su actividad profesional. La información incluso es más extensa y se señala al propio Flores Hernández como en su momento presidente de clubes del fútbol mexicano, en segunda división. Hay un señalamiento también expreso de que fue en su momento presidente. Miembro de la Federación Mexicana de Fútbol. Así que la misma federación se tendría que manifestar también al respecto y aclarar si es que hubo relación, cuál fue, o decir, nunca hemos conocido a esta persona. Está señalado el fútbol mexicano hoy, con su gran referente y con la Federación Mexicana de Fútbol. Hoy tiene que haber una postura determinante y categórica para deslindar cualquier tipo de responsabilidad. Aparece ahí. Flores Hernández, ahí aparecen nombres como Félix, Félix, Felipe Flores Gómez, hermano de. Pues debe ser hermano de Félix Flores Gómez. Félix Flores Gómez, que era, que fue presidente de la. No lo sé. No lo sé. Puede ser un homónimo, pues, pero. Puede ser un homónimo. Un homónimo, no sé, pero los apellidos coinciden y el y el nombre de él coincide también. Sí. Tenemos al teléfono de Enrique Hostos, abogado penalista. Eh, abogado, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos este documento que ha sido enviado, bueno, desde Washington, en coordinación con las autoridades de Estados Unidos y México, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, identifica hoy a Raúl Flores Hernández de Nacionalidad Mexicana, y ahora a la organización narcotraficante Flores, como narcotraficantes especialmente designados de conformidad con la ley y muestra una serie de de fotos como estaba la organización y entre ellas coloca al jugador de fútbol profesional Rafael Márquez como testaferro y al cantante Julio César Álvarez también como testaferro y Márquez a su vez con dos testaferros y habla de que su eh visa quedará cancelada, congelan sus bienes en dicho país, y prohíben relaciones de negocio con empresas americanas. ¿Qué opina usted de todo esto, abogado? Bueno, en principio, eh, hasta ahorita no existe alguna constancia oficial por parte del gobierno mexicano a través de la Procuraduría General de la República, de esa información que aparentemente surge del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, en el evento de que si estuviera acreditado algún vínculo de Rafael Márquez con esta organización delictiva, pues sería la Procuraduría General de la República en este país la que podría iniciar alguna investigación en contra de Rafael Márquez, pero hasta en tanto no esté acreditado, yo estimo que son puras especulaciones. ¿Usted cree que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos especule? Pues no puedo afirmarlo categóricamente, pero muchas veces este puede estar distorsionándose a través de los medios de información porque sí ha tenido esa experiencia. Ha tenido esa experiencia. Habla, habla directamente de un narcotraficante que tiene promedio 42 empresas en México, Raúl Flores Hernández, ligado al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, yo no dudo de que tengan los elementos de investigación en contra de ese traficante de su organización. Sí. Específicamente por lo que se refiere a Rafael Márquez, pues hasta ahorita es, en mi opinión, reitero, es una simple especulación. Una simple especulación. Eh, abogado, ¿cómo está el saludo, Héctor Huerta? Oiga, ¿de qué tendría que estar preocupado hoy Rafa Márquez con este señalamiento público? Bueno, este, esa pregunta es muy objetiva. En muchas ocasiones, cuando la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene conocimiento de presunciones o información mediática, eh, procede al embargo, pues, desde cuentas bancarias o de bienes muebles o de bienes inmuebles, a través de, de la Comisión Nacional Bancaria, en el caso de las cuentas bancarias, eh, sin que se formule la querella correspondiente ante la Procuraduría General de la República, que es la, que se encarga a través de la unidad especializada en investigaciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita, precisamente de investigar si hay una probable responsabilidad en operaciones de esta naturaleza. Aquí lo recomendable para Rafael Márquez es, si tomar ciertas providencias ante esas presunciones, como promover un amparo contra actos presentes o futuros, tanto de la Secretaría de Hacienda como contra actos de investigación de la Procuraduría General de la República. Ese sería mi consejo como abogado. Ok, la primera, la primera recomendación que usted haría es que se amparara contra cualquier acto posterior que viniera, ¿no? Exacto, sobre todo de esas medidas cautelares respecto a sus vietas. Ahora, en la parte esta de que él es una, es un jugador activo del Atlas, es un jugador activo de Selección Nacional, es un afiliado de Federación Mexicana de Fútbol, ¿tiene facultad legal la Federación Mexicana de Fútbol para decirle a su afiliado, de momento te interrumpo tu actividad deportiva mientras aclaras esta situación, o son dos cosas totalmente diferentes? Esa es mi opinión, ahorita no, repito, no hay ningún citatorio, ninguna evidencia, ni siquiera de una querella por parte de la Secretaría de Hacienda y mucho menos el inicio de una carpeta de investigación ante la Procuraduría General de la República. Él como una medida precautoria, bueno, que se asegure de que no vayan a ser decomisados su patrimonio sin que sea acreditado ninguna conducta. Él debe seguir su vida normal. No pueden en este momento, digo, él tiene forma de demostrar que ha ganado mucho dinero, tiene 20 años jugando fútbol, ha estado en equipos muy importantes de Europa, en equipos de Estados Unidos, en equipos mexicanos, digo, él debe tener una acumulación de bienes importantes ganadas con su trabajo. ¿Esas las puede demostrar y proteger? Sí, en el momento en que fuera citado por parte de alguna autoridad administrativa hacia la Secretaría de Hacienda o la Procuraduría General de la República, él tendrá todo el derecho, como cualquier particular, a aportar todas sus pruebas, justificar la procedencia lícita de su patrimonio y desvirtuar cualquier acusación en su contra. Abogado, buenas tardes. Ricardo Puch, ¿podría esta red haber cometido los delitos exclusivamente en Estados Unidos y no en México y que por eso los señalamientos y la ya acusación formal de parte del Departamento del Tesoro, en este caso hacia Rafael Márquez, estén expresamente señalados solamente en territorio estadounidense? Sí, sí es factible que esta organización delictiva haya realizado todas sus operaciones fuera de territorio mexicano, sí es factible. Y en ese caso, ¿cómo procedería o cómo continuaría la investigación? Bueno, si el gobierno de Estados Unidos estima que esta organización también tuvo vínculos con algunas personas morales o físicas radicadas o constituidas en la República Mexicana, es obviamente por los convenios internacionales, dará parte a las autoridades competentes en este país para continuar y complementar esa investigación. Abogado, muchas gracias por sus comentarios de carácter penalista. Gracias. A tus órdenes, gracias. Bueno, vamos ahora hasta Guadalajara con nuestro compañero Jesús Bernal, que está justamente en las instalaciones del Atlas. Jesús, adelante, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Ramón? Compañeros, muy buena tarde para ustedes y para nuestro auditorio. Pues bueno, con todo este tema que se ha dado en el caso de Rafael Márquez, de hecho, ha habido mucho hermetismo en el Atlas en torno a la situación. El día de ayer por la tarde se nos había informado que el entrenamiento aquí en el Estadio Jalisco sería abierto y con atención a medios por parte del vicepresidente Alberto de la Torre. Sin embargo, por la noche llegó un comunicado diciendo todo lo contrario, que se cancelaba justamente la conferencia de prensa y que el entrenamiento sería a puerta cerrada. Hemos podido confirmar que Rafael Márquez no se presentó a entrenar el día de hoy. Recibió un permiso especial, situación que, bueno, deja entrever que él ya tenía el conocimiento de esta situación por la cual está atravesando y ha sido bastante el hermetismo. Incluso limitaron la posibilidad de que la gente se acercara con los jugadores. Algunos colegas tenían entrevistas pactadas uno a uno y se las cancelaron también, incluso de la misma empresa que es dueña del equipo. Así es que, pues, están de momento, digamos, protegiéndose, resguardándose y supongo que buscando alguna estrategia de cómo hacerle frente a esta situación como institución. Así es que, pues, es lo que tenemos hasta ahorita, que Rafa Márquez el día de hoy no se presentó a trabajar aquí en el Estadio Jalisco. Bueno, muy bien, Jesús Bernal. Gracias. Gracias por tu información. O sea, que el Atlas tenía pensado... Desde anoche tenía conocimiento. ...hacer la conferencia. Se ve que Rafa Márquez fue... Lo... Lo... Se enteró anoche. Se enteró... Se estaba notificado desde ayer en la noche. Iba a pasar esto, ¿no? Sabía que iba a pasar... Público. Sí, se iba a hacer público. En el día de hoy, ¿no? Sí. Porque, aunque el penalista dice otras cosas, yo le dije claramente que el Departamento del Tesoro designa a 21 ciudadanos mexicanos. Sí, 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 ¿no? Hasta señalaron. ...y 42 empresas en México. Solamente en Estados Unidos. Y luego amplía la información, José Ramón, el área de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Al hacer ese señalamiento que ya leías tú, ambos tienen relación larga con Flores Hernández y han actuado como testaferros para él y su organización transnacional de tráfico de drogas y mantenían activos sus nombres. Luego agrega también que la relación lleva por lo menos dos décadas entre Rafael Márquez y Flores Hernández. Veinte años. Según la información que hace público hoy el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esas dos décadas coinciden con las dos décadas que ha jugado fútbol. Sí. Todo esto, y ya lo decías tú, es información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. No estamos más que simplemente haciendo público la información que se ha originado en Estados Unidos, que hacía público en la agencia AP, y que hoy ha retomado todas las agencias internacionales del mundo. El Departamento del Tesoro ambienta fácilmente, ¿no? No. No lo creo, no lo creo. Debe tener una investigación muy bien perfeccionada para soltar a los públicos. En Estados Unidos siempre serás inocente hasta que te muestren lo contrario. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero el licenciado Hostos dice que lo recomendable para él es que ahora Rafa Márquez se ampare y que Rafa Márquez continúe su vida normal. Yo creo que nadie puede vivir su vida normal después de que pasa esto. El primer recurso es el recurso de amparo. Sí, 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 pero eso es ya de la profesión legal. Es lógico para verse protegido en la medida que se abran las investigaciones. Claro, porque él puede demostrar fácilmente lo que ha ganado en el fútbol. Le afecta en su carrera, en su imagen, en todo. Ah, en todo, en todo. Es una pena, pero en todo, absolutamente en todo. Bueno. Y tampoco te puedes, perdón, tampoco te puedes esconder. No, no, no. Finalmente tendrás que dar la cara. Hay que hacer frente a esto. Claro. Por eso esperamos un comunicado. Si interviene, como decía el abogado, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Sina. Aparte, el Atlas pertenece a un corporativo importante. El Atlas tiene que emitir un comunicado. Es un jugador, es uno de sus activos. La Federación Mexicana de Fútbol, a su vez, tiene también que aclarar el asunto de este Guerreros de Autlán, que tenía de afiliado al que hoy es un indiciado, el principal indiciado. Y también esto de los equipos Morumbí de Segunda y Tercera División, afiliados también que juegan en una cancha cercana al Omni Life, que también ahí juegan en Guadalajara, también tienen que aclarar esta relación, porque es parte de las empresas señaladas hoy, de las 42 empresas señaladas. Sí, es bueno. Vamos a pausa y volvemos. Gracias.